dale like a mis vídeos suscríbete a mi canal para que otras personas puedan acceder a este conocimiento te lo agradecería cuando se produce una ruptura amorosa todos todos los seres humanos creo que hemos pasado por una ruptura amorosa alguna vez en la vida muy intensa muy profunda el que todavía no lo experimentó tarde o temprano estoy seguro que lo va a experimentar porque eso al menos una vez ocurre en la vida es lo que suele ocurrir por algo pasa es una instancia de aprendizaje a nadie le es fácil aprender y sanar luego de una ruptura amorosa es esa es la verdad y puede ser muy catastrófica y muy traumática para la vida de una persona yo he visto gente que luego de una ruptura amorosa no la pareja se va da por terminada la relación la persona se hunde en el dolor y puede salir y sanar y evolucionar rápido he visto gente que tiene esa posibilidad pero he visto gente también muy sensible que queda atrapada un año dos años tres años cuatro años y quizá toda la vida yo he visto gente que toda la vida ha estado sin poder sanar sin poder superar sin poder sacar de la mente y de su sistema energético al ex oa la ex al menos hasta el día de hoy provoca una catástrofe eso en todos los niveles en la mente que se llena de temores de incertidumbre se obsesiona con la persona que ya no está a tu lado emocionalmente eso te reconecta con emociones de completa de completa baja vibración muchísima tristeza muchísimo rechazo eso lleva a la depresión a la culpa a estados mentales completamente negativos y la persona cuando queda atrapada en esto se va retroalimentando todos los días no entiende por qué le ocurrió se siente triste se siente culpable culpa a los demás y queda en el modo víctima queda funcionando frente al universo como una víctima a la que le pasan cosas malas las cuales parecen no tener sentido la persona no puede abrirse al aprendizaje queda atrapada y todos los días alimenta con su energía y con su vida esa herida emocional esa herida energética esto trastorna completamente la energía de la persona por lo tanto van a aparecer síntomas en la persona que parecen ser los de brujería parecen ser los de magia negra parecen ser los de malas energías que te han digamos atacado entonces suele creer la persona que es víctima de brujería y por supuesto que a veces pasa que la persona ve vídeos no síntomas de brujería por ejemplo tú buscas en youtube síntomas de magia negra síntomas de brujería mal de ojos salamiento entonces la persona que quiere entender por qué no puede superar al ex porque no puede sanar y que tiene mucho desequilibrio mental y energético quiere intentar entender y quizá como no entiende dice bueno está la posibilidad de que sea brujería entonces voy a ver cuáles son los síntomas para entender pero resulta que esos síntomas que tú estás padeciendo son síntomas que provienen del desbalance emocional y del desbalance energético que ha provocado el trauma de que la persona amada te dejó y a partir de ahí nunca ha podido recomponer tu vida y se ha visto afectado tu trabajo en la relación con los demás en la relación con la familia lo que tú estás atrayendo porque todos emitimos una frecuencia vibratoria todos somos energía en los seres humanos entonces nuestra energía está mal está vibrando bajo está en desequilibrio nosotros estamos funcionando en el modo víctima eso es lo que emitimos al universo y vamos a atraer a nuestra vida eventos en ese nivel vibratorio eventos complicados y eventos que tienen que ver con la catástrofe que hemos atravesado y que no hemos podido sanar pero es que parece una forma de castigo rodrigo eso me dice una persona es que todo eso que acontece lo estás atrayendo tú y tiene el siguiente sentido todo lo que pasa no te gusta no te hace bien bueno te tiene que hacer despertar la conciencia despertarte ser consciente lo que yo estoy creando me hace mal entonces voy a utilizar todo esto para hacer un aprendizaje y para sanarme voy a dejar de estar culpando al mundo al universo a dios a los demás a mi ex a mí mismo mucha culpa sobre uno mismo y voy a empezar a transformar mi vida todo lo malo que pasa sirve tiene una utilidad que es que tiene que justamente servir para recomenzar una nueva vida donde tú te empoderes donde tú aprendas a perdonar a perdonarte a elevar la vibración a darte cuenta que tú eres responsable de lo que atraes no culpable es responsable si usted sigue vibrando en el modo de víctima sigue atrayendo lo mismo no le gusta lo que atrae deje de querer cambiar el exterior y empiece cambiando usted cambia usted su mundo alrededor cambia es fácil rodrigo todo esto no no es fácil esa es la verdad no es fácil pero para redondear un poquito lo que estaba diciendo magia brujería así y desbalance energético el desbalance energético que tenemos cuando nos pasa esto por supuesto que yo en mi día lo he atravesado hace 20 años así que yo entiendo perfectamente lo mal que se puede sentir uno lo desequilibrado energéticamente y emocionalmente entonces eso provoca síntomas como pesadillas falta de energía cansancio la mente está cerrada a comprender tenemos mucho pensamiento obsesivo mucho pensamiento limitante pensamiento oscuro como nunca antes en la vida por ejemplo no entonces tú buscas síntomas de brujería vas a encontrar esto también ahora no significa que lo que tú estés atravesando sea producto de la brujería y si vos buscas no sé 20 brujos de youtube para intentar entender la gran mayoría 17 18 brujos de cada 20 te van a decir es brujería por una cuestión de ignorancia por una cuestión de manipulación en algunos casos no porque todos sean malas personas pero hay mucha ignorancia en el mundo de la magia en el mundo de la brujería entonces hay una tendencia a todas las personas decirle lo mismo que si está atravesando un dolor que no no parece tener sentido no se comprenden bien las causas no se puede salir entonces puede ser que el desbalance energético que tú tengas es brujería el problema es decirle a todos lo mismo y es un problema para la gente dar en youtube con brujos brujas personas de la sanación de la energía yamana yamana como usted quiera personas que ayudamos en esto que tengan un equilibrio para decirle a la persona mire su desbalance energético no es brujería ahora cuando la energía pasa a vibrar muy bajo vamos con con esta segunda parte referida a lo mismo cuando la energía vibra muy bajo y cuando se dan todos estos síntomas no uno se obsesiona con el pasado tiene mucha ideación oscura la vida parece no tener sentido tiene deseo de morir tiene un deseo de desaparecer muchas emociones negativas ahí uno abre la puerta o el portal porque están bajas tu energía también a entidades larvas energéticas trabajos de brujería o sea uno también está vulnerable en es en esa parte del proceso cuando tú estás haciendo la sanación el proceso de duelo entonces en algunos casos si a parte de todo esto que yo digo como el campo energético de la persona está abajo y la persona en su afán de encontrar sanación de pronto va hacia un amarre a un brujo pactado después va a otro brujo y hace otro trabajo y solamente da con brujos rituales o magias de muy baja vibración entonces por lo tanto ahí puede ser que se le peguen entidades en larvas energéticas malas vibraciones pero el problema es que no es eso lo que provoca o lo que ha provocado todo el desequilibrio en tu vida sino la catástrofe que ha producido la ruptura amorosa y a partir de ahí por ejemplo podría ser podría ser porque en este vídeo la idea es analizar un poquito todo puede ser que se te peguen entidades pero las entidades no son las que han ocasionado la que toda la catástrofe son las que van a drenar tu energía van a hacer que las cosas estén más bloqueadas porque tú has conectado con entidades en un determinado nivel vibratorio mal tú y la entidad es una entidad oscura o de baja vibración al menos este es mi punto de vista ejemplos de esas entidades yo trato de no dar nombres de las entidades porque la gente que es devota esas entidades suele enojarse entonces prefiero no dar datos puntuales sino le diría lo siguiente si esas mismas entidades se utilizan para amarrar para dominar para hacer trabajo de magia negra de castigo de venganza esas entidades son de muy baja vibración y son obvias cuáles son porque son son las que utilizan en general los grupos que están en youtube no no las vuelvo a repetir no lo quiero nombrar o no las quiero nombrar entonces si tú se te pegan esas entidades u otras entidades o larvas energéticas que tiene el brujo por atender a gente que sufre que está dolorida el brujo que todo el tiempo se pasan haciendo amarres o trabajo oscuro de muy baja vibración de mucha ignorancia entonces todo eso se te puede pegar y no necesariamente una entidad fuerte conocida por todos sino que podría ser una entidad o una energía desconocida con la cual se maneja el brujo que que hace todo este tipo de trabajo no sé espero que espero que quede claro sea haya brujería o no y suele equivocarse todo el tiempo en este tipo de situación la persona porque cree que es brujería pero así sea que haya brujería el problema empieza en otro lado por recomponer tu corazón tu mente tus emociones tu energía cuando todo está descompuesto se te pueden pegar las entidades pero la entidad no son la causa de lo que te sucede también ideas como tenés una maldición desde el vientre de tu madre ese tipo de ideas programan a la gente de manera negativa para que la gente crea que tiene un mal desde el principio de la vida desde el vientre de la madre entonces la persona dice si cree eso no yo tengo esto entonces se programa entonces la persona donde va a encontrar la fuerza para salir adelante si se está programando para sentirse maldita desde el primer día que la vida se creó el primer día que en el cual la persona estaba alojada en el vientre de la madre eso programa la persona de manera negativa eso no puede producir ningún tipo de bienestar ni sanación si hay patrones de conducta si hay resonancia con las historias de nuestros ancestros que a veces heredamos las peores tendencias y venimos a la vida y venimos y adquirimos las peores tendencias de nuestros ancestros eso es una realidad pero todo debe ser visto de una manera sanadora superadora a ver yo he me han programado con esta tendencia he recibido esta historia o es una tendencia de una vida anterior hay que trabajar sobre eso no simplemente decir bueno todo me va a ir mal porque digamos estoy maldito o desde el vientre materno o traje de otra vida una programación negativa y tengo mal karma decirse eso a uno mismo sin hacer nada al respecto sin entender que uno tiene todo el potencial para transformar la vida no no sirve para nada sirve para programarse de manera negativa que te deje o que se rompa la relación de amor con la persona más significativa para ti es una catástrofe es como si sobreviniera a una guerra sobre tu vida donde tú estás en guerra contigo mismo con el mundo no encuentras un minuto de paso un segundo de paz es una catástrofe de las que provocan más dolor en esta vida pero cuando uno sana va purificando la mente el corazón y se da cuenta que logra ser una persona más elevada mejor con más amor lo que pasa que a veces la forma que tiene el universo del aprendizaje pueden ser duras porque una decepción amorosa es muy difícil de sanar espero que esta palabra tengan utilidad